Hola, soy Sofía de Primero Bachillerato, he venido a hablaros de este libro que se titula La lección de August de R.P.J. Palacio. Es un libro que habla de un niño deforme que va al colegio a los 10 años, se encuentra con muchas dificultades, pero al final se deja editar perfectamente. La historia se cuenta desde distintos puntos de vista de su familia y de sus amigos. Me ha gustado el personaje, la ciudad del niño y tal.